qué gente cómo están le voy a compartir esto esto que le voy a compartir es parte de la certificación que estoy ofreciendo en línea así que si ustedes en algún momento desean ayudar a otras personas en su transformación en su pérdida de peso disminución de grasa corporal o aumento de peso magro cualquiera que sea el asunto recomposición si quieren aprender todo relacionado con fitness organizado de la mejor manera pasando por todos desde moléculas o átomos moléculas células tejidos órganos organismos todo lo que es la composición de nuestro cuerpo pasando por el anabolismo pasando por el metabolismo general catabolismo vías energéticas métodos de entrenamiento muchísima muchísima información en audio y en vídeo y obviamente en texto esto que le voy a compartir es parte de mi certificación pero quiero que quiero compartirla con ustedes porque es pienso que es algo que todos deberíamos considerar todos deberíamos tener conocimiento de esto por lo menos algo básico y estos son principios de entrenamiento son algunos principios de entrenamiento que obviamente te van a ayudar a organizarte más obviamente si estamos mejor organizados y sabemos lo que estamos haciendo nuestros resultados van a ser mucho series sistema de series es mercedes es realizar múltiples series por cada ejercicio en lugar de una serie por un grupo muscular con el fin de aplicar un estrés adaptivo máximo son no vamos a meter mucho en lo que es principio de series porque es lo que típicamente se hace en el gimnasio un número de series por ejercicio por grupo muscular si yo hago por ejemplo voy a trabajar pecho hago cada parte de mi grupo muscular del pecho que son la parte superior la parte inferior la parte media muchas veces trabajamos el medio también voy a escoger un movimiento para cada parte del grupo muscular una vez yo haya escogido el movimiento supongamos banca plana banca inclinada banca declinada y el peck deck o las aperturas una vez yo ya tengo esos movimientos entonces voy a determinar el número de repetición repeticiones y de series que voy a hacer cada vez que yo haga el ejercicio es una serie y el número de veces que yo ejecuta el movimiento es una repetición entonces cada vez que yo hago un movimiento es una repetición y el número de repeticiones que pueda lograr sin parar eso vendría siendo serie eso es lo más básico pero quiero adentrarme en otras cosas por ejemplo como el principio de los supersets en los supersets son alternar ejercicios de grupos musculares opuestos con poco descanso entre series vamos a suponer que ustedes están trabajando lo que se conoce como full body full body es trabajar el cuerpo entero entonces podría yo escoger un movimiento para pecho un movimiento para espalda y un movimiento para piernas por llamarlo de alguna manera tenemos tres grupos musculares escogemos tres ejercicios uno para cada grupo muscular y vamos a realizar supongamos push ups o lagartijas para el pecho luego hacemos pull ups para la espalda y podríamos hacer sentadillas con barra libre para las piernas entonces ahí estamos entrenando tres grupos musculares diferentes con tres ejercicios diferentes y estamos haciendo descansos cortos o casi que no descansos es una muy muy buena forma estimular el cuerpo entero y es una muy buena forma de recomposicionar y aumentar la oxigenación también de grasa ahora hay otro principio que se llama principio de series compuestas alterna dos ejercicios para un grupo muscular con poco descanso entre sí son las series compuestas es alternar dos ejercicios para cada grupo muscular es básicamente como una superserie pero dos ejercicios para cada grupo muscular en vez de hacer uno para cada uno hacemos dos muchas veces se pueden hacer por ejemplo hago banca plana y luego hago el lagartijas tengo el más pesado primero y el que es un poquito más liviano de segundo luego pasa la espalda entonces podría ser por ejemplo unos remos o podría ser los pull ups primero o los cristos como ustedes le llamen dominadas y después de eso podría ser unos remos con mancuerna ahí tengo dos de espalda uno pesado y uno más liviano y luego a la hora de hacer pierna podría ser la sentadilla un poquito pesada pero luego pasar a hacer otro movimiento como los desplantes o los longes y sería pues uno pesado uno mediano uno pesado uno mediano para cada grupo muscular y esto que le estoy dando de ejemplo el pecho la espalda y las piernas pero ustedes podrían hacerlo podrían hacer pecho espalda hombros pierna o podrían hacer pecho espalda piernas hombro como ustedes lo quieran hacer eso es lo bonito que podemos hacer diferentes métodos podríamos hacer tres para un grupo muscular y solamente dos para los otros grupos musculares pero señores eso es lo que se conoce como el principio de series compuestas luego tenemos el principio de tres series es realizar tres ejercicios para un grupo muscular con poco descanso entre series eso es algo que yo bastante esto es algo que yo les he hecho vídeos para que ustedes tengan más o menos un entendimiento de cómo se hacen este tipo de tres series vamos vamos al caso del pecho de nuevo porque pues el pecho es el que los hombres más entrenamos pero vamos a dar un poquito a las niñas vamos a hablar de las piernas como podríamos hacer una buena tricería en piernas bueno podríamos hacer el movimiento más difícil podríamos hacer la sentadilla con peso que nos cueste por lo menos hacer unas ocho a 10 repeticiones después de eso enganchamos podríamos esperar unos 20 segundos o 30 segundos y pasamos al segundo movimiento que vendría siendo mediano podríamos hacer el press de pierna no muy pesado claro que nos permite hacer unas 14 repeticiones y después de eso podríamos hacer unos cabos quads que son sentadillas agarrando una mancuerna en el pecho o podríamos hacer desplantes y haríamos por lo menos unas 20 repeticiones entonces tenemos algo pesado algo mediano y algo un poco más liviano vamos disminuyendo el peso la intensidad pero a la vez vamos aumentando el tiempo que vamos a mantener esa fibra bajo tensión obviamente ya para el tercer ejercicio imagínense ustedes cómo está esa fibra de irritada cómo va a responder para el último ejercicio que si lo hiciéramos por separado pues no tendría los mismos resultados entonces por eso es que se utilizan mucho las tres series las series gigantes es realizar de cuatro a seis ejercicios para un grupo muscular con a poco descanso entre series so volvemos a los mismos series gigantes un grupo muscular en vez de hacer lo que les acabo de decir ahorita de hacer dos ejercicios o tres ejercicios para un grupo muscular sería hacer cuatro a seis ejercicios entonces obviamente es mucho más difícil pero volvemos a lo mismo tenemos que estructurar lo de manera que podamos cumplir con todo pero que nos cueste entonces segregamos un ejercicio más supongamos en el de pierna le podríamos agregar dos más que le podríamos agregar le agregamos unos después de hacer los desplantes le agregamos una sentadilla sin peso y después de hacer la sentadilla sin peso podríamos hacer unos jumping jacks ya entrando casi que en algo aeróbico pero que también exista todavía la activación de las piernas el respaldo el descanso con pausa si utilizas es utilizar de 85 a 90 90 por ciento del máximo del tubo 1 rm hacer de 2 a 3 repeticiones luego descansar luego hacer de 2 a 3 repeticiones más y descansar y así sucesivamente para un total de 3 a 4 descansos de pausa los a los descansos tienen que ser cortos y eso permite que se resintetice suficiente el atp la la nuestra moneda energética el danosintrifosfato eso es una muy 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 buena respausos respausos hay diferentes maneras de hacerlo por ejemplo vamos a suponer que ustedes están haciendo la banca la banca plana y pienso que la banca plana es uno de los mejores ejercicios que nosotros podemos utilizar para dar para dar ejemplos porque todos hacemos banca plana pero bueno hacemos agarramos la banca plana y lo que hacemos es que le ponemos un suponer 135 libras dos platos de 45 y la barra 135 y hacemos ocho repeticiones enganchamos y descansamos unos 10 15 segundos y hacemos otra vez el mismo número enganchamos y podemos repetirlo de esta manera aunque una manera pienso yo que es más efectiva mucho más difícil es hacer por lo menos no tanto contar las repeticiones sino en la primera serie hacer repeticiones no al fallo sino por lo menos una o dos repeticiones antes del fallo enganchar no quitar las manos dejar las manos ahí para mantener ese estrés respirar aprovechar un poquito para respirar agarrar algo de oxígeno durante esos descansos de 20 segundos 15 segundos levantaría y hacer todas las repeticiones que se puedan hacer si pudiste hacer en la primera probablemente 12 a lo mejor ahorita vas a poder hacer 10 a lo mejor vas a hacer 8 no importa y se repite así hasta completar la serie número 4 o la serie número 5 yo tengo un método que le llamo el 36 y es básicamente es un 6 por 6 y qué es lo que se hace se volviendo a la banca plana se hacen 6 repeticiones se descansan 6 segundos y se hacen 6 repeticiones más y suena poco y suena bueno eso obviamente se tiene que hacer con peso liviano no se podría hacer porque se descansan 6 segundos es nada o sea enganchar y 1 2 3 4 5 6 y 6 de nuevo entonces las primeras dos se sienten bien pero de la tercera para la cuarta para la quinta cuando estás llegando a las 6 estás gritando dolor y eso es es una de esas de esos métodos o principios que realmente se escuchan súper sencillos pero cuando uno los pone en práctica uno dice para que esto se siente buenísimo qué tal hacer eso tres o cuatro veces a completar ese 6 ese 36 ese 6 por 6 completarlo y llamarlo a ese una serie descansar unos dos minutos y repetirlo dos o tres o hasta cuatro minutos y repetirlo intentenlo y se van a dar cuenta de que el secreto está en las cosas más sencillas pre exhaustación o pre agotamiento es realizar súper series de vuelos ejercicios de aislamiento para el pecho por ejemplo como el press de banca ejercicios compuestos que involucren tríceps y pecho para estimular el desarrollo del pecho el agotamiento previo los el agotamiento previo a los tríceps es importante pre exhaustación es nosotros tenemos durante un movimiento tenemos músculos que son agonistas y músculos que son antagonistas los agonistas son vamos a llamarle los principales y los antagonistas le vamos a llamar los secundarios y luego tenemos otro grupo de músculos que son los se le llaman accesorios pero son los músculos de estabilidad entonces durante un entrenamiento como el press de banca el músculo agonista el principal es el pecho correcto pero el antagonista es el tríceps y también juega papel de antagonista el hombro y de estabilizador también porque aparte del hombro pues tenemos otros músculos que nos estabilizan desde la muñeca los 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 codos el hombro o sea nosotros realmente cuando estamos haciendo la banca plana por eso es que se supone que tengamos los pies flat en el piso porque también hay músculos que se están activando para brindarnos esta estabilidad durante el movimiento entonces los músculos en este caso para una pre exhaustación un entrenamiento de pre exhaustación o pre agotamiento lo que se hace es que estos músculos los antagonistas los secundarios se trabajan antes del movimiento pesado es como si hiciéramos tríceps hiciéramos un poquito de hombro antes de hacer la banca plana que sucede que para cuando nosotros llegamos a la banca plana ya nuestro cuerpo está sumamente cansado y lo que va a pasar es que se va a recibir toda la atención porque no tiene la ayuda de los antagonistas entonces el agonista obviamente va a sufrir más y recuerden que para lograr una hipertrofia lo que queremos es ponerse la difícil al cuerpo esa es la idea entonces esa es la idea de los pre agotamiento luego tenemos el entrenamiento pirámide o piramidal esto es vamos a suponer yo comienzo la barra vamos a hacer sentadillas pasamos con la sentadilla comienzo con un plato de 25 hago 10 15 repeticiones luego un plato de 35 hago 10 12 repeticiones luego un plato de 45 hago tal vez 8 a 10 luego un plato de 55 y tal vez llega a 6 de 55 me devuelvo al de 45 luego me devuelvo y trato de hacer todas las que pueda supongamos a una repetición o dos antes del fallo y luego vamos a decir me bajó al de 35 y luego me bajó el de 25 y hasta que terminó con la barra entonces comencé liviano subí hasta lo más pesado y luego bajé también hasta lo más liviano donde comencé eso es un entrenamiento piramidal es súper bueno buenísimo especialmente la sentadilla se lo recomiendo que otro serie descendientes es lo que se conoce como drop sets todas ser descendientes es después de haber calentado después de haber preparado el cuerpo comenzamos vamos a suponer en la barra en la sentadilla podría ser en el pecho también pero sumamos en la sentadilla le metemos platos de 10 libras y le metemos 5 platos de 10 libras a cada lado hacemos 10 repeticiones vienen dos compañeros sacan un plato de 10 de cada lado sin poner la barra hacemos otra vez 10 repeticiones le sacan otro plato 10 repeticiones le sacan otro plato o pueden mediante le van sacando un plato ir aumentando dos otras repeticiones eso comenzarían con 10 bajan un plato 13 bajan un plato 16 bajan un plato 19 y así hasta quedar con la barra y el número que determine o que toquen según los platos que tenían en la barra súper bueno también luego tenemos a el instintivo el instintivo es adquirir instintivamente la capacidad de construir dietas rutinas ciclos nivel de intensidad el instintivo es básicamente se puede hacer la dieta también pero es algo que yo no recomiendo porque es como que uno no sé no sé como que uno se malacostumbra es lo que le llaman una dieta flexible por ejemplo eso se considera instintivo que es una dieta flexible es uno por instinto comer lo que uno necesita excluir lo que sabe que uno no necesita y tener un control ahí más o menos de calorías y macros para asegurarnos que estamos tomando comiendo lo que nuestro cuerpo necesita pues eso eso podría ser pero no nos acostumbramos y realmente no tenemos control entonces en el entrenamiento entrenamiento instintivo se aplica de la misma manera llegamos al entrenamiento que voy a entrenar pues déjame revisó mi cuerpo comienzo a estirar y lo que no me esté doliendo lo que sienta que está más fuerte es lo que voy a entrenar ese día igual pienso que es no tener control pero bueno ojalá no los haya aburrido con toda esta temática gracias por haberse quedado hasta el final nos vemos más adelante con otro vídeo esto fue y la y su entrenador personal y coach nutricional papá